Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 23 de julio de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos avances en la campaña de Kamala Harris, una advertencia de Lula a Maduro y un reportaje sobre riesgos en la plataforma online Roblox. Comenzamos con un vistazo a los mercados. Los futuros en Wall Street están mixtos antes de la entrega de resultados de empresas tecnológicas como Tesla y Alphabet más tarde hoy. Las acciones en Europa suben, pero el S&P 500 está relativamente plano. El yen se fortalece frente al dólar ante declaraciones de algunos miembros del Banco de Japón de que estarían dispuestos a subir las tasas. En política, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ha recaudado más de 100 millones de dólares desde el domingo, incluidos de 680.000 primeros contribuyentes, esto según su campaña. La vicepresidenta tiene suficientes delegados comprometidos para asegurarse la nominación demócrata. Harris lanzará hoy su campaña presidencial en Milwaukee. El cobre cayó a su nivel más bajo en casi cuatro meses y el mineral de hierro cayó por debajo de los 100 dólares la tonelada. Esto debido a la falta de anuncios de medidas de estímulo en recientes reuniones de política en China. En noticias corporativas, la empresa de ciberseguridad Wiz rechazó una oferta pública de adquisición de Alphabet de 23 mil millones de dólares. La startup mantendrá sus planes de salir a bolsa. Y las acciones de la empresa de automóviles Porsche tienen su mayor caída en su historia tras recortar su estimación de ganancias. Siguiendo con temas corporativos y como dijimos al comienzo, el mercado está atento a los resultados de empresas tecnológicas. En cuanto a Tesla, la atención de los analistas estará en el margen operativo, el cual podría caer por sexto trimestre consecutivo. Analistas también estarán atentos al progreso del modelo 3 y el robo taxi. Por otra parte, también se prevé que las ofertas de inteligencia artificial impulsarían los ingresos de Google Cloud de Alphabet y las ventas de anuncios de YouTube. Pasemos ahora a América Latina, donde comenzamos con una advertencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Loura da Silva, a su aliado Nicolás Maduro. Dijo que el futuro económico de Venezuela depende de unas elecciones limpias que garanticen la legitimidad del gobierno ante la comunidad internacional. Y también expresó su preocupación por los recientes comentarios de Maduro sobre un inminente baño de sangre y una guerra civil, en caso de que lo que describió como fascistas lleguen al poder. Loura dijo, comillas, quien pierde una elección recibe un baño de realidad, no un baño de sangre. Maduro tiene que aprender, cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas y te preparas para disputar otra elección. Más sobre Venezuela, el estratega de Epfi Group, Guillermo Guerrero, recomendó en una nota mantener los bonos en dólares de Venezuela antes de la votación presidencial del 28 de julio. Dijo que es probable que Nicolás Maduro permanezca en el poder, aunque sea a través de medios fraudulentos y violencia. Siguiendo con Brasil, el país elevó su estimación de déficit para el año al 0,25% del PIB. Esa previsión está en el límite del rango de tolerancia establecido en su marco fiscal. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, estaría negociando con bancos internacionales un préstamo de 2.800 millones de dólares para hacer frente a pagos de deuda que vencen en enero de 2025. Esto lo informó Infobae citando a altos funcionarios sin revelar su nombre. Y en México, economistas elevaron su previsión para la inflación según la encuesta quincenal de Citigroup. El índice de precios al consumidor de México debería terminar el año en 4,4% frente a la previsión anterior de 4,3%. También se prevé que el próximo movimiento de Banxico sería un recorte de 25 puntos base en agosto. Y para terminar, les recomendamos un reportaje en Bloomberg.com sobre la plataforma de juegos online Roblox. La empresa con sede en San Mateo, California, se ha convertido en uno de los mayores lugares de entretenimiento online del mundo para niños, pero también enfrenta un enorme desafío tratando de eliminar la presencia de depredadores sexuales. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.